¡Hola! ¡Bienvenidos a otro video! ¡Yay! Ok, so a lot of you guys know that I speak English and Spanish. Some people think that I was born here in the United States, but I was actually born in... ¡México! Sí, yo soy de Durango, México. Vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. Así que yo todavía tengo mucha, mucha raíz mexicana. Me fascina de dónde vengo. Ya tengo varios años que no voy a Durango, la verdad, pero a mí la verdad me gusta saber de dónde vengo, me gusta la cultura, la comida. Aquí no le gusta la comida mexicana. Estas enchiladas, mole, lo que sea, burritos. Bueno, no les he contado. Tengo un restaurante de comida mexicana aquí en El Paso. Y sí, las que están aquí en El Paso no se olviden de visitarme. Te ama el Coco, por si no lo sabían. Ok. Bueno, como les decía, yo soy orgullosamente mexicana. Y hoy, obviamente, voy a estar cantando tres canciones mexicanas muy reconocidas de todo el mundo, creo. Creo yo. Quiero pensar. Y sí, no hay mucho que hablar hoy. Es nada más de decir lo orgullosa que me siento de ser mexicana. Lo agradecida que estoy de venir a un país que todavía puedo expresar mi cultura. A lot of people ask me, oh, really? You're Mexican? I didn't know. And they act really surprised when I tell them I'm originally from Mexico. So, those who didn't know, I come originally from Durango, Mexico. If you guys don't believe me, you guys can see my birth certificate. So, I am here right now. I'm really happy and I'm really excited that I'm gonna do a little bit of mariachi today. Who doesn't like mariachi? El mariachi es un género hermoso. Hace mucho, 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 mucho. Cuando yo tenía como unos seis o siete años, las primeras canciones que cantaba eran de mariachi. Siempre en los festivales de la escuela me aventaba yo a cantar una canción típica mexicana. O, hacía muchas cosas. Me gustaba mucho expresar esa cultura que yo tenía adentro. Porque muchas personas me decían, cantanos una canción de mariachi. Or, I didn't know you were Mexican, can you sing mariachi? Like, those types of stuff. So, yeah. Let's get back to the video. Once again, I'm Nia. I really hope you guys like this video. And, let's get. Bueno, mis amigos, aquí he dado la primera canción típica mexicana. Obviamente, de uno de los nuestros. El queridísimo Juan Gabriel con su canción de ¿Por qué me haces llorar? Esta canción a mí, la verdad, me fascina cantarla porque tiene un sentimiento enorme. Que si le quieres cantar a la persona que más amaste o odiaste, esa es la que le tienes que cantar. ¿Ok? Que si le quieres cantar. 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 ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti No, que no, chiquitito Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Y ahí quedó Bueno, la siguiente canción va a ser de uno de los más, más, más mexicanos El Charro de Oro, Vicente Fernández Su canción se llama Como México No Hay Dos En realidad creo que esta canción tiene un gran sentimiento para todos los mexicanos Que estamos aquí en Estados Unidos Porque en realidad sentimos y extrañamos lo que es México A mí la verdad me llena mucha inspiración esta canción Porque su letra te da mucho de qué hablar Y te conectas mucho con la letra Porque en verdad sientes que es muy cierto Como México No Hay Dos Aunque estés en cualquier lugar del mundo No vas a encontrar ningún lugar como México Así que la siguiente canción es Como México No Hay Dos Les tengo que decir que la verdad hace mucho tiempo que no canto esta canción Y voy a tener que estar leyendo la letra con un teléfono Y si me equivoco, ay disculpen Soy solamente, solamente estoy empezando No quiero parecer que me estoy esforzando mucho porque no es así Hago esto por diversión Y porque me gusta mucho cantar Y porque hoy más que nada quiero sentirme orgullosa de mi nación ¿Ok? So, ¿Están listos? ¿Están listos? Ok A darle Tengo el alma de bohemia y mexicana Vagabunda y probadora Vagabunda y probadora Para todos mi amistad llevo en la mano Soy así de corazón Vagabundas por el mundo Mis canciones van robando como yo Y es orgullo que me nombren mexicana Como México No hay dos No hay dos En el mundo entero Ni hay sol Que brille mejor Si aquí La Virgen María Dijo que estaría Dijo que estaría Que aquí estaría Mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Y no lo diría Nomás por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero yo A mi nación Es bonito California Ni a quien lo dudar De la unión es lo mejor Sus naranjos y suspiros hechos de uva Sus manzanas de color San Francisco, Colmute y sus artistas Casi fue nuestra nación Pero yo prefiero un tarro de tequila En el extranjero en el extranjero Como México No hay dos No hay dos En el mundo entero Ni hay sol Que brille mejor Si aquí La Virgen María Dijo que estaría Que aquí estaría Mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Y no lo diría Y no lo diría Nomás por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero yo a mi nación Como México No hay dos Bueno, ahí lo tienen Una canción muy mexicana Para esta celebración Que todos los mexicanos nos unimos Y... Sí Espero que les haya gustado Una vez más Ay, discúlpenme Si me equivocé O pareció que me equivocé Perdónenme I'm sorry Again I'm just starting I really want to make this A thing that I do more Because I really want to start Making more and more And more videos And showing What I'm made of And what I can do So I really hope you guys liked it Thank you so much Oye, wait No We have one more song Ay We have one more song And... La última canción Va a ser Una canción Que todo mexicano Se debe de saber Y la escuchas En todo tipo De evento mexicano Y espero que les guste Y esto es México lindo y querido Ok Ok Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si no es lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Bueno, ahí lo tienen amigos Muchas gracias por tomarse su tiempo A ver este video Un tributo a la tierra mexicana De donde yo vengo Again, thank you so much For taking a piece of your time For seeing another one of my videos I know I'm not that good at them I really don't care Si lo vieron, pues está bien Compártanlo Don't forget Comment of the day En el último video Nadie me comentó So, ni modo Pero si tienen alguna petición Any songs that you want me to sing I'll read them I'll sing them for you And yeah Thank you so much once again Solo les quería decir Que me enorgullece mucho De poder hablar dos idiomas Dos, dos idiomas Y que Sí, me fascina Poder hablar de dos idiomas Porque me puedo comunicar Con muchas personas Puedo hablar Puedo hablar con mexicanos Con americanos Con todos los latinos Todos los gringos Todos los gringos No se crean Ok Ah Perdónenme Ya sé que hago mucho esto Bla, 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 bla Y la verdad no se me entiende casi Pero bueno Como les dije Este canal No es de profesional Obviamente Yo solamente estoy empezando Y en verdad espero que les guste Si necesitan comentarme algo No se olviden de sus Don't forget to subscribe No sé cómo se dice subscribe en español Ahí me salió una pocha Perdónenme Ok Y sí Una vez más les deseo lo mejor Que todos mis paisanos mexicanos Se la pasen súper bien En este 16 de septiembre Que hagan fiesta Que se la pasen muy bien Que estén con su familia Pero no se olviden Y siempre, siempre Se los voy a decir De abrir sus alas Ok Don't forget guys Spread your wings Be who you are Don't be afraid To show who you are Because who you are Makes you You I know that didn't make sense But I'm still trying Ok Thank you so much guys Thank you